Hola, ¿cómo están? Soy Gisela Seminario, ya me conocen. Desde hace muchos años formo parte del Comité de Registro de la SIN. En este espacio quiero hablarles del comité, porque como ustedes saben, nuestra sociedad está trabajando intensamente en este proyecto para poder determinar el número de pacientes con inmunodeficiencias primarias que hay en nuestra región, conocer el tipo de fenotipo de estas enfermedades en nuestro grupo de pacientes y conocer qué tipo de tratamientos reciben nuestros pacientes según inmunodeficiencias. Este proyecto no solo será beneficioso para nuestra sociedad, sino también para nuestros pacientes, porque esto les va a permitir ser más visibles y poder obtener mejores leyes para que los protejan. Teniendo en cuenta el momento actual en donde hay una falta global de plasma en el mundo, sabemos la importancia del tratamiento con gama globulina en nuestros pacientes. Es por eso que los invito a participar en este proyecto y si sus centros aún no están participando, les vamos a dejar el mail del registro para que nos escriban y juntos podamos ayudarlos a iniciar su trabajo en el registro y para todos aquellos centros que ya están registrando y necesitan de nuestra ayuda y nuestra cooperación. Así que los invito a todos a participar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.